Oye este corazón que ya amanece, tras una sola tregua estremecido, por insondables manos perseguido, que su mano sedienta desvanece. Oye este corazón donde se mece la espuma de tu cuello entretejido, con guirnaldas de niebla y el latido, de la rama que nace y no perece. Oye este corazón, oye esta hoguera que derramando furias y esperanzas, enlazada a tu cuerpo desespera. Desnuda en su pasión tu pesadumbre, y en ese mar por donde ciega avanzas, haya de nuevo la amorosa cumbre. Gracias por ver el video.